Yo sueño fútbol, yo sueño gol, sueño una estrella en mi corazón. Yo sueño fútbol, yo sueño gol, sueño una estrella en mi corazón. Amanece un nuevo día, ya desperté una ilusión. Voy soñando con la vida, voy luchando con amor. ¡Me la juego yo! ¡Me la juego yo! Amanece un nuevo día, la esperas de una pasión. Demostrando mi talento, quiero ser un ganador. Construyendo noche y día, disciplina y corazón. Voy a demostrarle al mundo las ganas que tengo yo. ¡Me la juego yo! ¡Me la juego yo! Yo sueño fútbol, yo sueño gol, sueño una estrella en mi corazón. Yo sueño fútbol, yo sueño gol, sueño una estrella en mi corazón.